Nací para ser una super señal de esta gran edad final Cuando el mundo está desmoronándose otra vez Los eruditos buscan soluciones pero no las encontrarán Sabemos que la respuesta está allá de la dimensión del tiempo Estoy siempre mirando hacia Jesús El único camino es la palabra de Dios Estoy siempre mirando hacia Él Nací para vivir en un super sentido más allá de lo que se puede ver En la palabra de Dios nuestros corazones siempre creerán Mirando a lo invisible podemos ver lo mejor Las promesas de Dios están ancladas en nuestras almas Estoy siempre mirando hacia Jesús El único camino es la palabra de Dios Estoy siempre mirando hacia Él Así para vencer este mundo maligno engañarás a Satanás En las promesas de Dios siempre creerán La palabra de Dios La palabra es el poder de transformar en nosotros nuestro entendimiento En la palabra de Dios En el fin del tiempo estamos viendo los juicios de Dios En el fin del tiempo estamos viendo los juicios de Dios En el fin del tiempo estamos viendo los juicios de Dios En la palabra de Dios estoy siempre mirando Mirando hacia Él Mirando hacia Él Así para ser una super braza sin mi teléfono de faltablan Del pan de vida siempre nos alimentamos Esperando aquella sudada construyendo los odios Donde muy pronto reinaremos con Cristo nuestro Señor Estoy siempre mirando a ser Jesús En el único camino de la palabra de Dios Estoy siempre mirando a ser Jesús Estoy siempre mirando hacia Jesús En el único camino de la palabra de Dios Estoy siempre mirando a ser Jesús Estoy siempre mirando a ser Jesús Estoy siempre mirando a ser Jesús ¡Gracias!